1, 2, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 6 ¡No mames, no mames! ¡Fuerquita! Tengo la sangre y los ojos veo tuerto ¡Tuerquito! ¿No ves entonces, boba? ¿Por qué no bajas el colchón ahí y se quedan todos en el colchón? Tengo un pedito ¿Por qué no bajas el colchón? La cara de Lucía es parro Ahí se pasa, me iba a hacer ¡No! 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 ¡No!